Bebé, ¿por qué me niegas? Y ahora hablas mierda por ahí Quizá tú no te acuerdas de mí Soy el que te hizo mojar la cama, baby, no me ignoras Tú me pedías hasta el amanecer Ninguno te lo mete como yo Y cada vez que te llamaba, él le llegaba sin importarme que Alguien no pudiera ver Ninguno te lo mete como yo Conmigo tú te matas, bebé Chegamos hasta el amanecer Siempre me llamas pa' que te dé, pa' que te dé Ella siempre me llama pa' que le dé Y mi bebé se pone roja A mí me encanta como hoy tú te ves pegués Me ve llegar sola sin moja Sé que te acuerdas de los momentos conmigo De cuando te comiste debo castigo La tienda te besaba y te lavaba el oído Y nos llamó lento solo siendo amigos Chica, tú me negaste Pero tú la pagaste recordándome Mi nombrecita de mente gritaste Y eso sigue en tu mente maquinándote Porque sé que lo único que hacía testigo Es la cama en la que chingamos y nos venimos Quise que hacerla loca pero yo te sigo La corriente mami pa' que a ti te metí yo Y cada vez que te llamaba lejos sin importar nunca Aunque no pudiera verte Ninguno te lo mete como yo Conmigo tú te matas bebé Chingamos hasta el amanecer Siempre me llamas pa' que te dé Ninguno te lo mete como yo Conmigo tú te matas bebé Chingamos hasta el amanecer Siempre me llamas pa' que te dé Pa' que te dé Mami, tú no te muerdas Si me ves con otra no estudia de su alta Mami, ya me molesta que sigas mintiendo Y te tratas de hacer la falta Cari, ¿verdad? Yo pensaba que conmigo tú te ibas a quedar Y no sé na' Solo sé que te propusiste para olvidar Na, na, na Se hace la de mente y me conoce bien La, la, la Bebecita, soy yo el que te chinga en mi canción Na, na, na Se hace la difícil y me conoce bien La, la, la Viene un par de machos pero sabes que Ninguno te lo mete como yo Y cada vez que te llamaba le llegaba sin importarme que Alguien no pudiera ver Ninguno te lo mete como yo Y mi hijo tú te mata, bebé Chegamos hasta el amanecer Siempre me llamas pa' que te dé Pa' que te dé Mío Fue la movie, baby Crony, magica, yeah Mulero El mariano, baby El dragón, baby Yo imagino, chori complete Fue la movie, el hijo de puta la cosa, bebé Mío Mío ¡Gracias!